posibilidad posible porque otros que vivimos de esto no lo hacemos de hobby, esto es un trabajo y un trabajo serio y con responsabilidad que hacemos cada día. Entonces, para que no nos falte respeto a nosotros, hágalo bien y de esa forma nosotros también vamos a reconocer el trabajo que estén haciendo los comunicadores emergentes, puedo decir, un título. Bueno, ahí estuvo el deporte. Vamos entonces, señor director. Mira, me gustó mucho antes de, y voy a comentarlo, lo que hizo el nuevo presidente de la sala capitular de la alcaldía de San Francisco de Macorís ¿Por qué él dice que se van a quitar los buffets? Voy a decir exactamente lo que él como presidente de la sala capitular, me refiero al joven Ariel Marte Santos, dice que ya los buffets quedan suspendidos y otros gastos que incurrían los regidores en cada sección, comprometiéndose que solo se sirva café, agua y meta. Excelente medida. Ojalá, como yo digo, COVID nueva va a ser bueno. Ojalá, no tengo el placer de conocerlo, el presidente de la sala capitular personalmente, si lo he visto en los medios, pero ojalá sea así y que se le dé seguimiento a eso. Porque estamos hablando, señores, de un buffet por barato que sea, salen 500 pesos y cuando tú dices 500, por 20 más o menos que pedían ahí, estamos hablando de 20 por 500, estamos hablando de 10 mil pesos cada sección. Imagínate tú, al mes estamos hablando de 40 mil pesos. Innecesario. O sea que muchas felicitaciones al presidente de la sala capitular, Ariel Marte Santos. Velos, Edi Muñoz está revelado. Edi Muñoz, quien perteneció en su momento a varios organismos populares y estudiables, ya se graduó de derecho, pero sigue activo y se regó con las autoridades y con los datos que está dando el ministro de Salud Pública. Así que, señor director, vamos con la imagen número uno para escuchar estas declaraciones de Edi Muñoz, cuando usted la tenga lista, por favor. Emplazar al ministro de Salud Pública, ya que este pueblo, según él, en los últimos tres, cuatro, cinco boletines, no hay un solo fallecido en San Francisco ni en la provincia de Eduardo. Y lo estamos emplazando para que nos explique a este pueblo de qué murió el pasado domingo el joven Jesús Esteban Enríquez, con lo cual se pagó más de dos millones de pesos en un centro privado de aquí de la ciudad. Que le expliquen a este pueblo de qué que murió un vecino nuestro, Radamés Paulino Tejada, que murió también del COVID-19 y no fue incluido en ninguno de los boletines emitidos por el ministro de Salud. Y hoy, el hermano de ese señor, de ese señor, también salió positivo del COVID-19. También salió positivo del COVID-19. El padre de ese señor, que tiene más de 100 años y todavía están en su casa. Y el ministro de educación, de salud pública, ni las autoridades de este pueblo han venido a intervenir a esta familia. Nosotros lo estamos emplazando porque no se puede combatir el COVID-19 con mentiras. Porque el pueblo de San Francisco de Macorís, fruto de que no hay autoridades en este pueblo, ha vuelto a la normalidad. Aquí todo está normal en este pueblo. Y aquí hay decenas y decenas o cientos de contagiados. Sin embargo, se le está mintiendo, se le está ocultando. No sabemos con qué razón, con qué motivo, porque eso es lo que va a producir que se sigan infectando más y más personas en este glorioso y combativo pueblo de San Francisco de Macorís. Así es que, señor ministro, autoridades están emplazadas para que le digan a este pueblo de qué están muriendo nuestros vecinos, nuestros amigos, los ancianos, la persona de este pueblo y se le están ocultando la realidad. No sabemos con qué fines, pero siguen muriendo en este pueblo personas de COVID-19 y siguen siendo ocultadas por las autoridades de este gobierno. Bueno, vamos a entrar. Ahí está Edi Muñoz. Mucha gente está totalmente en la misma sintonía. De hecho, yo quiero compartir, señor director, el video que le acabo de enviar por WhatsApp. O WhatsApp, le acabo de enviar un video, no sé si le llegó, pero sí, déjame ver si le llegó. Porque ayer estuvimos participando en la rueda de prensa que hace el ministro. Y precisamente le hicimos abordar dos puntos importantes. Quizás la gente no lo tenía muy refrescado. El primero es, Maris Leidy, que la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, decía que Haití, por el tema de salud, de la salud muy precario que tiene y de la población que tiene y la pobreza, además, todo esto junto, pues podía estallar en una pandemia. O sea, el virus golpear en medio de esta pandemia bastante fuerte. Entonces, nosotros somos hermanos, vecinos, amiguitos de Haití. Y le preguntaba al ministro, porque él dijo que desde enero tiene todas las medidas, todas las cosas, tipo tal. Entonces, yo le pregunté qué va a pasar con Haití, cuáles se están tomando. Incluso se hizo viral en los diferentes medios a nivel nacional, se hicieron eco de las respuestas que le dio el ministro. Al mismo tiempo, le hablamos de aquí, de la provincia de Duarte, sobre el tema de esos datos que él da. Lo mismo que decía nuestro amigo que presentó la declaración quejándose, Edi Muñoz. Y precisamente quiero compartir con ustedes cuándo le hice la pregunta y la respuesta que no dio. Así que vamos a empezar, señor director, con este video que fue en el día de ayer, bueno, previo a comenzar el programa. En las mejores condiciones sanitarias. Gracias. Continuamos con Roberto Neris. Adelante. Sí, buenos días. Gracias. Buenos días a todos los colegas, compañeros y a los televidentes. Roberto Neris, de Telenor, San Francisco de Macorís, el programa El Toque del Mediodía. Señor ministro, usted acaba de decir que tiene un plan de este enero sobre esta pandemia, un plan de salud. Sobre Haití está dentro de, porque la Organización Panamericana de Salud acaba de decir que lo que se prolonga o lo que se vaticina en Haití no es muy halagüeño sobre el caso del COVID. Y sobre la provincia de Duarte, vemos que desde el boletín número 38 al boletín número 48, solamente vemos una 93 personas nuevas contagiadas. Esto es proporcional a la cantidad de pruebas que se están haciendo, tomando en cuenta que tenemos dos semanas esperando que lleguen las pruebas rápidas. Y esto no es muy bueno porque la población, como aquí en la provincia de Duarte y en el resto del país, están saliendo, a pesar de que estamos todavía en cuarentena y en estado de emergencia, están saliendo y cada día más salen con menos protección. Bueno, no imaginamos sobre un sondeo que hicimos, que es porque las personas se entienden que hay menos casos, hay menos fallecidos. Entonces, esto provoca que la población se entienda.